El movimiento se viene, mía, mía señores, atentos a los cronómetros, a los atletas especiales, que no vean entonces, sí, mía, 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 para eso, mamá, que han seguido, porque aquí está la posibilidad, mía, 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 atleta especiales, y el sitio de la nueva, el intervento del Centro de Deportes de Entre Ríos, José Gómez, allí, en la apertura y en el comienzo, se va a abrir el movimiento único, saludos y señores, es una jornada importante para celebrar, a pesar de las condiciones climáticas, tres ciertas figuras, ya hacen la partida, atentos, cuando me lo diga, desde la asociación, vamos a hacer el conteo, el conteo oficial, atentos, palmas, 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 profesor, atentos, al final de inicio, a ver, a ver algo, vamos, a conocido en el asfalto, muy bien, entonces, que no concluya en la ficha de rueda, en el asfalto, porque ustedes saben, muy a fondo, los profesionales, que están siendo los atletas, Parito Rodríguez, en el que maneja su presencia, muy bien, ya está, el hombre del pueblo, Belgrano, en la planta, también, con sus setenta y pico de años, juega, ahí estamos, oficialmente, están todas las figuritas, Rosas, Le, Rafaela, también, las chicas de bowling, que juegan, ahí bowling, corre una vez más, y en el zona, con su niño, también, que está, atento, 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 palmas, 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 4, se mueven, 10, 3, palmas, 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 pal para ustedes, una visita para ustedes 300 fibras me marcó 300, 2 fibras marcó Cronel la medida justa del tiempo en esta realidad ya estamos en acción el servicio ambulatorio, la ambulancia que va a hacer el cierre, ya puede ingresar ya puede dar una vuelta, maestro cerrando, ya está en acción el maratón, ya va a cerrar el camionet y ya no volverá a pasar por aquí en unos 27 minutos estamos primeros pasando nuevamente por aquí